Este grupo de estudiantes trabaja en la construcción de un puente para que los vecinos de Los Guidos circulen con seguridad y se apropien de las escasas zonas verdes. Convertir espacios baldíos en lugares más atractivos y seguros con lo que hay es su meta. Precisamente ese es el nombre del taller donde los estudiantes de arquitectura aprovechan los materiales a la mano y las construcciones hechas por los habitantes para desarrollar sus ingeniosas propuestas sin eliminar lo que hay. Los estudiantes en este caso aprenden con esta metodología a proponer procesos más allá de productos. Entonces lo que estamos haciendo acá es recuperando estos, o haciendo una acción muy específica más bien para iniciar un proceso de recuperación de estos espacios y darle ese empujón a la gente. La comunidad de Los Guidos, en Desamparados con alrededor de 40.000 habitantes, es una de las que tiene mayor déficit de zonas verdes y espacios públicos. Estos estudiantes forman parte del taller de diseño de arquitectura y trabajan en un plan que mejora el hábitat popular y las condiciones socioespaciales aplicando los conocimientos del curso. La dinámica taller siempre es como te enfocas en un pueblo, empezas a hacer un análisis de ese pueblo, pero acá el análisis ha sido más directo, ha tenido más relación con las personas. En el taller participan 35 estudiantes de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y la Universidad Pontificia Católica de Ecuador. Enrique Villasís, profesor ecuatoriano que los acompaña en el taller, emplea esta metodología, que consiste en que los estudiantes aprendan a trabajar con los recursos que encuentran en el lugar. Teníamos un sitio en el que no había mucha transición porque era un lugar difícil de acceder y una zona, digamos, de miedo por lo que no era muy usada, entonces la estamos convirtiendo como en algo con escaleras, como con otras dinámicas para que los chiquitos también tengan un espacio para jugar y las mamás puedan venir a relacionarse con las personas y sus vecinos, que es algo que le falta a la comunidad como de unirse más. En esta iniciativa participan otros estudiantes de las carreras de Sociología, Antropología e Ingeniería, matriculados en el trabajo comunal universitario denominado Hábitat y Comunidad.